Muy buenas queridos amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión vamos a hablar de un nuevo detalle de la cancelada Spider-Man 4 Así que sin más que decir, comencemos Como muchos saben, habían planes de sacar una cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire como protagonista Y con Sam Raimi de vuelta en la silla de directora Por acá les dejo un video que hice hace un tiempo en donde recopilé todo lo que se sabe de la película cancelada El plan era sacar la cuarta entrega en mayo del 2011 Si se llegó a trabajar por un tiempo en esta película Principalmente en el guión, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy Resulta que James Vanderbilt, co-guionista de Spider-Man 4 Tuvo una entrevista con el portal Screenrant En donde reveló que sí se concluyó un guión de la película antes de que fuese cancelada Esto fue lo que dijo Vanderbilt Spider-Man 4, teníamos un guión completo listo para funcionar Y como suele ser el caso, cuando eres un escritor de largometrajes en activo Trajeron a otros grandes escritores para mejorar Cambiaron algunas cosas y creo que un año después Llegaron a un punto en el que, y no sé por qué Llegaron a un punto en el que decidieron que ese no era el camino que iban a seguir Recordemos que Sam Raimi decidió abandonar la silla de director Porque ninguno de los guiones que se hizo para Spider-Man 4 cumplió con sus expectativas Lo que llevó a Sony a probar el reboot protagonizado por Andrew Garfield Y bueno, el resto es historia Y bueno queridos amigos y amigas, hasta aquí llega este video Si te gustó, déjame saber con un buen y hermoso like Si no estás suscrito, es gratis, ayuda mucho Sígueme en mis redes sociales Y sin más que decir, me despido Chao, chao